Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Pia reportándose de nuevo en otro video. Oigan, ay, qué milagro, ¿no? Qué raro. Pues es que yo no he subido video en mucho, mucho tiempo. Disculpenme por eso, pero es que la verdad es que no he tenido tiempo. O sea, no tengo tiempo de grabar y así. Digo, gracias a Dios, porque he tenido mucho trabajo. Pero, pues, o sea, sí se extraña, sí se extraña andar por acá. Mi celular antiguo murió. Pues ya conseguí otro y graba mejor. Puedo hacer como más cosas, puedo editar y así. Entonces, pues lo voy a estar usando para editar videos. Porque si bien no puedo estar grabando muy acá profesional con la cámara de que me siento y les enseño cosas. Pero lo que sí puedo hacer es de repente enseñarles lo que hago día a día. En mi día a día. En mi día. En mi día. Eso quiero hacer ahorita. Y el punto es que este video se va a tratar de qué hago en un día. Y perdonen que me vea así. Parece que no tengo cuello. Pero voy ahorita para el gym. Después quiero ver si me paso a una farmacia o a un súper. Porque quiero comprar como un shampoo chiquito, un jabón chiquito. Todo así como chiquito. Para poder llevarme al gym y poder bañarme allá y así. Yo sé que normalmente ustedes quieren ver videos sobre la Instac, sobre fotografía y esas cosas. Pero pues no se puede. O sea, de repente sí se va a poder y les prometo que lo voy a hacer. Pero ahorita no se puede. Entonces creo que lo que puedo hacer es esto. Como platicar con ustedes y hacer vlog. Espero les guste. De todas formas, sí va a ser un poquito sobre fotografía y video. Porque les digo que les voy a enseñar en lo que estoy trabajando. Y más o menos cómo lo hago. Para que tampoco se me desanimen, ¿ok? No voy a hablar porque me da vergüenza. Pero les voy a grabar las máquinas en las que voy a hacer ejercicio. Y ya. Vengo llegando al gym. Ay, así siento que parezco espiando. A ver, después voy a... Voy a quitar los lentes, pero... No me juzguen. Yo no me arreglo para venir al gym. ¿Quién se arregla? No, no juzgo a las que sí se arreglan. La neta. Qué chido. Qué buena onda que tengan esa iniciativa. Yo no. Yo no. Yo vengo al gym para que no me dé ansiedad. Entonces imagínense que yo me ponga ese peso encima de que me tengo que ver bonita para ir al gym. Pues me va a dar ansiedad. Ya no va a ser mi espacio seguro. Oigan. Mi hermano puso un negocio de tallado de carros. Bueno, hacen muchas cosas para carros. Los dejan bonitos y así. En resumen. Y hay un carro aquí bonito. Le voy a dejar una tarjeta. Qué pena. Ay, qué pena. Ojalá no salga el dueño porque va a pensar que me quiero tomar su carro o algo así. Aquí tengo la tarjeta. O sea, ya he hecho esto muchas veces. Pero ahorita como que me da pena porque hay mucha gente y el carro se quedó justo en la entrada. Y lo acabo de ver que se bajó. Si regresa o algo va a pensar que yo le quería robar. O qué tal que piensa que me enamoré de él. Ay, no. A ver. Vamos, vamos. Vamos. Primero tengo que agarrar todas mis cosas. Traigo mi tapete de ejercicio. Que ya se me despegarró. Se me despegarró. Y le traigo mi botella de agua. Esperen. Perdón. Sé que no es el mejor ángulo de la vida. Ay, no. Me va a... Olvídenme. No me va a preocupar por cómo me va. Ya lo hice. Ya lo hice. Ay, qué pena. Corran. ¿Se imaginan que hubiera habido a alguien en el carro? Y que ya mamá hubiera dado cuenta. Ya terminé. Ya me tocó hacer pierna. Pues... Fue muy feo. Pero... Bueno, ya terminé. Ya hice abdomen. Y ya me voy. Digan, la verdad es que ya es un poco tardecito. Son las tres y media. Y ya me anda dando hambre. Y todavía necesito bañarme y eso. Entonces no voy a poder comprar las cosas que quería para poder bañarme en el gimnasio. Es que saben que la otra vez dije, pues ya me voy a bañar aquí y ya no pierdo tiempo en llegar a mi casa todavía y bañarme. Y aparte hace mucho frío en mi casa. Y tuve que cargar el shampoo, el acondicionador, todo eso, pero en botezote. Entonces lo que quiero es conseguir chiquitos. Pero ya será otro día porque la verdad ahorita ya es tarde, ya no me alcanzo. Tengo hambre, todavía me tengo que bañar y tengo bastante trabajo. Les enseño todos los videos que voy a editar. Y no puedo enseñar mucho porque no puedo como andar anunciando ahí sus asuntos, ¿no? Haciéndole spoilers. Pero les voy a enseñar más o menos cuál es el proceso que yo sigo para poder editar y preparar y enviar los videos. ¿Sabes? Bye. Ya me bañé. Ay, no. Es que de veras que yo decido regresar a los videos sin ni siquiera una manita de gato. Pero pues es que mi nena es lo único que hay. Solo así se puede. Si no, no se puede. Son como las cuatro. A veces en la mañana trabajo un poquito en el celular, contesto mensajes. Si tengo que subir algo, subo cosas. Porque luego subo cosas para los clientes. Tengo que editar algo, mandar una cotización, algo así. Lo hago en la mañana. Ya desayuno, después me voy al gym, me regreso, me baño y empiezo a trabajar en cosas que tengo que evitar. Y termino como a las ocho, a veces hasta más tarde. Pero pues bueno, gracias a Dios tengo la libertad de poder acomodar mis horarios como vaya pudiendo. Y vamos a hacernos de comer y a ver si le pongo tantito algo en la cara porque qué vergüenza. Tenía tanta hambre que se me olvidó enseñarles la comida. Pero bueno, me hice pollo y espagueti en salsa de cilantro. Pues es lo que me tocaba de dieta. Entonces eso estamos poniendo. Mientras como voy a ver un capítulo, voy a empezar una nueva serie que se llama Clickbait. La última serie que vi fue Lucifer y no inventen. La amé. Nunca pensé que iba a llorar tanto con Lucifer. Nunca. Y al final, súper bonito. Amo. Pues puras mentiras han estado pasando en este video. Que yo iba a ir a comprar no sé qué y siempre no fui. Que yo me iba a arreglar y que siempre no me arreglé. Pero es que no, ya era bien tarde. Ya era bien tarde, la verdad. Ya no valía la pena. Y tengo que trabajar bastantito. Ahí les va. Yo, para empezar, edito en Premiere Pro. Y aquí voy, por ejemplo, estoy haciendo varios videos. Son TikToks. Entonces voy haciendo como una secuencia para cada TikTok. La forma en la que voy empezando a editar es que separo todos los videos que grabé en carpetas. Entonces cada una de estas carpetas pertenece a un video. O algo que va a ser un video. Pues ya que los separo así, voy metiendo aquí todos los recursos que necesite. Si grabamos un audio, pues pongo el audio. Si necesito música, pongo música. Y voy revisando cada archivo. Borro los que no me sirven. Y al final, pues ya los paso para acá. Algunos TikToks son un poquito más complicados que otros. Pero en general lo que hago es que los acomodo. Los pongo en el orden que necesito que vayan. Y luego los corto. Cortarlos se refiere a que agarras nada más las partes que te van a servir el video. Los pego y hago corrección de color. Por ejemplo, si yo veo que el video está muy oscuro, lo que hago es que le subo tantito la luz. Para esta marca en específico, la paleta de colores es como más cálida. O sea, como más cafecita. Entonces también corrijo eso un poco. Y ya. Después me los envío en mi celular. Y termino de editarlos en TikTok. Y eso es muy curioso. Porque se acuerdan que yo les dije que nunca jamás en la vida iba a hacer TikToks. Pues ya he hecho para mí. Pero literal ahora me dedico a hacer TikToks. Ese es mi trabajo. Ya no grabé apagando la compu y eso porque ya me harté. Pero lo bueno es que ya casi terminé de editar todos los videos que tenía pendientes. Ya quedan unas cositas. Pero ya en un día lo termino. Y ahorita voy a cenar. Mi desayuno estuvo bien. Mi comida estuvo bien. Pero mi cena. Mi cena. Es esto. Voy a cenar esto. Por cierto, en lo que editaba los videos. Vi un capítulo de clickbait. Y creo que me gustó. Y se me hizo muy random que la personaje principal fuera una chava que se llama Pia. Y cada que dicen Pia como que me da... Como que digo, mande. Oigan ya. Estaba intentando abrir mi lata de atún. Y se rompió. Entonces se zafó. Es la segunda lata que intentó abrir. Y le pasa esto. Y ahora tengo que pelearme con el cuchillo y el tenedor para poder abrirlo. Que pues tú ni yo recomendándote y tú decepcionándome. Dejándome en ridículo. Dejándome en ridículo de adeudar. Sí, bueno. Esta es mi cena. Y me sentí como un perrito. Mi mamá. Es un día después. Y otra vez ando en fachas. Pero es que acabo de llegar del chino. Y pues nada. Les quería decir que eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Que a lo mejor les haya entretenido un poco. Sé que no fue lo más divertido del mundo. No fue divertido. Pero pues sí lo vieron todo. Muchas gracias. Bye. Y ya. ¡Gracias!